Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son, donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Es muy bonito que nos hablen de infraestructura. ¿La calculan en esos presupuestos? No, porque después se la concesionan a la iniciativa privada. Tarde o temprano, todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.